Música La alquimia empezó más o menos en el 1997, por ahí, cuando estábamos en el proceso de ser chamos de la iglesia, de la catequesis, de los grupos juveniles. Entonces empezó con el Viacruces y con las obras del Patrón de San Andrés Quín, que es la iglesia de Turubamba que tenemos. Entonces estas representaciones las hicimos, tuvimos el tiempo suficiente para inmiscuirnos cuando había los paros de la UNE, que si se acordarán, fueron tres meses de que no hubo clases para nadie, entonces nosotros repasábamos todos los días. No te olvides de las frutas del Quito, que se pierden con el tiempo. Pues sí, tienes razón. Además, la memoria con el tiempo. Vuela y refleja todo lo que eres. Alquimia Teatro es algo grande, es gente de mucho éxito, demasiado éxito. Pues alquimia en todo este tiempo ha venido generando propuestas, alternativas, musicales, teatrales y de encuentros de artes. Estoy en alquimia porque es pasión y vida. Es prácticamente todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, lo llevamos en el corazón. Y simplemente alquimia siempre estará prácticamente en mí. ¿Sabes lo que significa tu banda? ¡Claro que sé que significa! ¿Qué crees que tengo en la mente de pollo igual que tú? A ver, ¿quién significa? Yo creo que este grupo ha durado más no por la cantidad de funciones que ha hecho, no por la cantidad de festivales que nos han invitado, sino más bien por el trabajo que hacemos cada uno hombro a hombro, por ese sacrificio que hacemos nosotros, cada uno de los siete miembros que somos, por las ganas que le ponemos, por lo que no tenemos rivalidades y si a veces ha habido enfrentamientos, pues los hemos sabido llevar a buen término. Y yo pienso que alquimia tiene para rato, lo único que podría acabar alquimia es o el fin del mundo, o que cada uno vaya muriendo, pero yo creo que las semillas que vayamos dejando en el camino van a dar buenos frutos y espero que así sea. ¡Gracias! A ver, ¿por qué entré alquimia? Bueno, fue una serie de procesos, fue una serie de notas que se fueron dando conjuntamente para poder ingresar al grupo de teatro. Como primero fue el campamento vacacional, en donde estuvimos con los muchachos, trabajamos con los chicos, todavía no sabíamos de qué se trataba lo que es el grupo de teatro, después en la catequesis hablamos un poco más, empezamos a hacer lo que es el viacrucis, con lo del viacrucis se fue dando este proceso de teatro que empezó como afición y después fue ya dando un poco más de frutos. Nosotros tenemos un arte experimental, nosotros siempre hemos tratado de ir experimentando de poco en poco, cómo ha ido enseñando con confianza y con amistad. Creo que esas dos son las partes bases para que el grupo de teatro alquimia haya ido educando de poco a poco. Yo ahora estoy en todo lugar, puedo contar muchas historias, cada vez el tiempo va a pasar, soy una mujer muy alegre. Que nuestra ideología es formar líderes, formar líderes, formar personas y sea lo que sea, pase el tiempo que pase alquimia, aunque en este momento estamos recién tomando obras nuevas, alquimia sigue expandiéndose, estamos haciendo proyectos con los jóvenes, proyectos a nivel del sur de Quito, metidos con los colegios en todos lados, entonces en este caso alquimia tiene ya unos nuevos horizontes. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos, es el momento de la música independiente, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente, las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.